Sí, fue hace unos fines de semana atrás, en la provincia de Buenos Aires. Fue encabezada por Carlos Hernández, el organizador del evento, en la cual fue postulado Víctor para un cinturón, en la cual desconocíamos cómo venía el tema, y llevé tres competidores más, en la cual los cuatro salieron victoriosos en ese evento. ¿Compitieron contra quién se entrenaron en el momento? ¿Cómo fue la metodología? Sí, las peleas no son programadas, simplemente se presenta el peso y la cantidad de pelea de los chicos, de los participantes. Y bueno, en su momento Víctor fue postulado, y no sabíamos con quién peleábamos, ni si era de Buenos Aires. Bueno, en este caso fue de otro país, nuestro país vecino, Brasil. Y bueno, se disputó por un título internacional, sería un sudamericano. ¿Hace cuánto que están trabajando ustedes? ¿Hace cuánto que estás entrenando a los chicos? Yo a los chicos, la academia se abrió hace menos de un año. Hay chicos que sí que Víctor y Lía ya tenían una peleita, ya estaban interesados del tema. Le estoy enseñando King Boxing, le estoy acomodando en su entrenamiento. Yo soy instructor de MMA, tengo peleas de King Boxing, boxeo, unas luchas de grappling, peleas de jiu-jitsu, como peleas con kimono, algunos cursos de defensa personal, como para interiorizarme más o menos el tema. Y bueno, sí, en su momento competí a MMA y bueno, en lo cual salí campeón hace un par de años. Víctor, antes que nada, felicitaciones y comentanos cómo fue esta pelea, cuáles son las características particulares que tiene el kickboxing. Bueno, como características a mí me gusta mucho el tema boxístico, que además de eso se le agrega patadas. Siempre me caractericé por la base, digamos, y bueno, el tema de barrio, más que nada. Siempre de chiquito me gustó eso, digamos, frecuentarme con personas y todo eso, para llegar a ver hasta dónde uno puede dar lo máximo, digamos. Bueno, pasé por varias academias, yo tengo 15 peleas. Llegué amateur más o menos y estoy con él, bueno, de todo un poquito amateur y semi-pro. Perdón, ¿qué edad tenés? Yo 21 años. Y bueno, nada, para mí fue muy especial esto, no sé, representar más que a mi academia, también a mi ciudad. Yo soy de acá, del barrio, hay mucha gente que nos conoce, que nos ven en la calle, nos felicitan por representar a Santo Tomé, digamos, a la academia y demás. ¿Y cómo fue compartir ese triunfo también, me imagino que muy importante, ante una persona también, ante un brasileño? Sí, era duro, era duro. No sabíamos, no estábamos ni enterados de que era brasilero, ni eso, pero sí, el rival estaba a nivel y bueno, en el tercer round, en el último round lo pudimos quebrar, digamos, se rindió.